Bienaventurado el que no se escandaliza de mí, es lo que le manda decir Jesús a Juan en la cárcel, nada más glorioso y honorífico para un cristiano que llevar el nombre sublime de Hijo de Dios, hermano de Jesucristo. Pero al mismo tiempo, nada más culpable que avergonzarse de ostentarlo cada vez que se presenta oración para Él. Porque ¿cuántos cristianos hay que profesando creer en Cristo, están obligados por los más sagrados, estando obligados por los más sagrados juramentos a seguir sus huellas, a defender sus intereses y su gloria, aún a expensas de su misma vida, son tan bienes que a la primera ocasión violan las promesas que han hecho en la sacada de fuentes del bautismo? Esto es lo que conocemos como respeto humano, es decir, la vergüenza de cumplir los deberes de la religión por causa del mundo, para que los demás no se burlen de nosotros. Y por cualquier lado que se mire el respeto humano, todo muestra en el menosprecio de Dios y de sus gracias. Sin embargo, ¿por qué temer al mundo sabiendo que sabemos, como sabemos, que es absolutamente necesario ser despreciados al mundo para agradar a Dios? Porque si tememos al mundo, no deberíamos ser cristianos. ¿Sí? ¿Cuántas buenas costumbres hemos dejado atrás por el demonio al mundo? Bien sabemos que en la sagrada fuente del bautismo hicimos juramento en presencia del mismo Cristo que renunciaba al mundo y al demonio, que nos obligamos a seguir a Cristo llevando su cruz, cubierto de probios y de desprecios. Por lo tanto, si tenemos, si tememos al mundo, deberíamos renunciar a nuestro bautismo. Ahora bien, todos sabemos cuánto es que actuamos por respeto humano, cuando tenemos miedo de que otros se unan de nosotros por ser honestos, por practicar el bien. ¿Cuántas veces el respeto humano nos ha hecho posponer las oraciones del día, o quebrantar el ayuno, o la abstinencia, o no venir a hacer? Y nosotros ya sabemos que pretender agradar a Dios y al mundo al mismo tiempo es cosa imposible. No podemos seguir al mundo con sus placeres y a Jesucristo con nosotros. Y sabemos también que la compañía de los perversos nos lleva siempre a orar el mal. ¿Qué de pecados no evitaríamos si tuviésemos la dicha de apartarnos de gente sin religión? Y no es que no tenga religión. Porque en realidad la inmensa mayoría de los conocidos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestras amistades, son católicos, pero no viven su fe. Han traicionado a Dios, porque en la práctica se comportan como si el único que hay que agradar es al mal. Eso todos lo sabemos. Refieren San Agustín que muchas veces, hallándose entre personas perversas, sentía vergüenza, sentía vergüenza de no competir con ellos en la maldad. Y para no ser tenido en menos, se gloriaba aún del mal que ni siquiera había cometido. ¿Cuántos y cuántos han comenzado el camino de su reprobación por el respeto humano, por el miedo al que dirán? Poco a poco van sintiendo menos la gravedad del pecado, la pérdida del cielo, las ofensas que hacen de ellos. Así acaban por caer en una completa parálisis, por no darse cuenta ya del infeliz estado de su alma. Se duermen en el pecado y la mayor parte muere en él. Pero ¿quiénes son los que podrían burlarse de nosotros por hacer el bien? Pues algún infeliz que por lo general carece de valor para hacer lo que nosotros hacemos. Y sus burlas nos demuestran qué dignos son de lástima y de compasión. Y si a veces tenemos el temor de orar bien en presencia de quien sea, o si nos falta el valor, dirijamos nuestros ojos a la cruz donde murió nuestro Señor. Y veremos cómo no nos faltará el aliento. Contemplemos esa muchedumbre de mártires que sufrieron dolores incomprensibles por el temor de perder sus armas. Jamás se arrepintieron de haber despreciado al mundo y al que digan. ¿Qué pocas entonces son las personas que verdaderamente sirven a Dios? Porque unos tratan de destruir la religión con la fuerza de sus armas, otros con sus escritos impíos, otros se burlan de ella ridiculizando a quienes practican el bien, y otros, en fin, sienten deseos de practicar el bien, pero tienen miedo de hacerlo delante de los demás. Puesto que esperamos nuestra recompensa y nuestra felicidad solo de Dios, ¿por qué amarra al mundo habiendo prometido seguir solo a Jesucristo y llevando nuestra cruz todos los días de nuestra vida? Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.